Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy te voy a enseñar con DaVinci Resolve cómo puedes mejorar tu audio, además de que se escuche súper claro y súper bien. Y además de eso, también vas a aprender algunas cosas que te conviene saber. Y este tutorial te viene muy bien si, por ejemplo, el audio de tu vídeo no está muy claro, ya que hay un ruido de fondo, quizás un ruido constante, como pueda ser el del ventilador, el aire acondicionado, o bien un ruido puntual, tipo un portazo, la voz de una persona, etc. Y además de eso, también se puede dar la ocasión de que la música se escuche más alto que tu voz, o que tu vídeo esté desincronizado con el audio, o si también quisieras grabar voz en off para aclarar algo concreto de tu vídeo. Y es que situaciones hay muchísimas, pero viendo este tutorial te aseguro que vas a poder resolverlas de una forma muy fácil y muy rápida, sobre todo para que el audio de tu vídeo se entienda súper bien, al igual que tu mensaje. Bien, y lo primero con lo que vamos a comenzar es aprendiendo a desvincular el vídeo del audio. Esto es súper importante hacerlo, sobre todo si, por ejemplo, encuentras que vídeo y audio están desincronizados, es decir, que tu voz vaya más rápido que tu imagen, o al revés, que tu imagen vaya más rápido que la voz. Entonces, esto es muy fácil, así que tengo ahora mismo señalado el clip, pero lo que voy a hacer es seleccionar fuera, voy a darle a este icono que se llama vincular, y una vez lo he desactivado, ya tengo vídeo y audio totalmente desvinculados. Entonces, en el caso de que hubiera una desincronización, pues podrías ajustarlo ahora mismo, luego cuando ya lo hayas vuelto a ajustar, pulsas otra vez fuera, das otra vez a este icono, y ya tienes vídeo y audio otra vez vinculados y sincronizados en ese caso. Entonces, para empezar con la primera forma que es la más básica, voy a hacer zoom aquí en la línea de tiempo, que para ello pulso la tecla Alt a la vez que subo con la rueda del ratón. Y bueno, ya tengo aquí el zoom hecho, y lo único que tendría que hacer es hacer un par de cortes justamente en la zona en la que quiera subir o bajar el volumen, que para ello simplemente cojo la cuchilla, y si por ejemplo yo quisiera hacer aquí el corte y aquí, vuelvo a coger otra vez la herramienta de selección y señalo este clip, que es al que quiero subirle o bajarle el volumen, me voy aquí al inspector, que si no lo tienes abierto, pues lo tendrías así, le das aquí, y te vas a la pestaña de audio, y en la pestaña de audio, en el volumen, pues lo subes o lo bajas. Bien puedes hacerlo con este slider, puedes subirlo o bajarlo así, o bien si te pones aquí encima de los números salen estas flechas, que si pulsas y mueves hacia la izquierda, estás reduciendo, y si mueves hacia la derecha, estás aumentando. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quisiera disminuir el volumen, así que voy a pulsar y voy a darle hacia la izquierda para que baje. Y como ves, las ondas de audio están bajando, y si sigo, pues bajarían aún más. Luego, otra forma de bajar el audio es simplemente coger esta línea de aquí y subirla o bajarla según si queremos subir o bajar el volumen. Luego, la segunda forma en la que podemos subir o bajar el audio no va con ningún corte, así que voy a darle a Control-Z para deshacer estos cambios. Tengo que darle unas cuantas veces ahora. Y simplemente sin hacer ningún corte, voy a hacer aquí zoom para verlo un poco mejor. Con que yo pulse la tecla Alt y me ponga aquí sobre esta raya y pulso, sale un punto. Ahora, otra vez me pongo aquí, pulso Alt y otra vez pulso con el botón de izquierdo del ratón. Y ya tengo esto más o menos hecho, así que vuelvo a hacer aquí otro punto, que los puntos también los puedo mover, simplemente moviéndolos así. Y otra vez pulso Alt y con el botón izquierdo hago otro punto. Entonces, una vez tenemos los puntos hechos, ya podemos subir y bajar el volumen de la forma que queramos. Por ejemplo, lo bajo aquí un poco y lo bajo de aquí otro poco. Y esta sería otra forma de ajustar el volumen, tanto si queremos subirlo, como bajarlo, pero en una zona específica, no que afecte a todo el clip. Y por último, la tercera forma en la que podemos ajustar el volumen del clip, es justamente cuando estamos empezando a hablar o cuando terminamos. Y para ello, voy a quitarle el zoom a esto y me voy a poner justamente aquí al principio. Y aquí sí que voy a hacer un corte. Voy a hacerlo por aquí. Y una vez ya tengo el corte, me vuelvo otra vez a la herramienta de selección. Y aquí, yo para no empezar hablando quizás muy fuerte, lo que tendría que hacer es coger este botón de aquí y moverlo hacia la derecha. Y de esta forma, mi comienzo va a ser como más suave, va a ir de más suave a más fuerte. A ver, lo voy a poner de ejemplo. Y bueno, voy a empezar directamente. Y lo mismo de la otra forma. Si quieres acabar de una forma más suave, pues también haría lo mismo aquí. Y para que sea de una forma muchísimo más dinámica, más que si es aquí un corte demasiado recto, puedes jugar con este punto de aquí. Y puedes hacer como lo que te he dicho, que sea más orgánico ese movimiento, ese ajuste de más a menos. La siguiente cosa que vamos a aprender es normalización. Y para ello, me voy a mover de módulo. Estoy en el módulo de edición y me voy a ir al módulo de Fairlight. Y con normalizar, lo que hacemos es que toda la onda de audio, sobre todo las ondas que están mucho más altas, se queden en una zona segura, en una zona que nosotros hayamos indicado. Y que esos picos no pasen de esa zona y por tanto no suene mucho más fuerte que todo lo demás. Pero también la zona segura depende del modo de normalización que utilicemos, que es el que vamos a ver ahora mismo. Así que lo que voy a hacer es extender un poco más este clip de audio. Lo puedo estirar, hacer zoom que diga. Y lo que hago es clic derecho y selecciono la opción de normalizar volumen. Vale, y entonces, el modo que yo tengo de normalización es True Peak, que funciona bastante bien. Y el nivel deseado está a menos 2 decibelios. Es decir, que las ondas más altas, los picos más altos de esta onda de audio, no van a superar los menos 2 decibelios. Y así de esta forma, pues no se escuchará tan estridente el audio. Y con que le demos a normalizar, ya habremos aplicado este efecto. Y en este caso, lo que ha pasado es que ha subido un poco más la onda de audio, porque el audio que yo había grabado estaba un poco flojo. La siguiente cosa que vamos a aprender es cómo reducir el ruido de fondo en un vídeo. Y antes de hacer cualquier cosa, si te has fijado, aquí he dejado como unos cuantos segundos sin hablar. Es decir, como en silencio, sin que se escuche mi voz. Porque ahora, en la reducción de ruido, vamos a utilizar ese silencio para que el programa lo analice. Así que voy a demostrarte cómo es el audio, que bueno, básicamente hay aquí un silencio en el que puse el ventilador a tope. Y después de estos segundos, empecé a hablar. Como te he dicho, es importante que dejes esos segundos antes de empezar a hablar. Y así podrás quitar el ruido de fondo cuando apliques el efecto. ¿Ves? Es que se escucha, pues obviamente, el ventilador. Es decir, no estoy hablando. Y ahora aquí, un pelín más adelante, hablo. Y bueno, voy a empezar directamente desde... ¿Vale? Entonces, ya empecé a hablar como si nada. Pero, previamente, habiendo dejado estos segundos de silencio para que, como te he dicho, el programa lo analice. Entonces, para aplicar el efecto de reducción de ruido, vamos... Bueno, ya está abierta la biblioteca de efectos. Pero, si no la tuvieras abierta, pues le das aquí y ya se te abriría. Entonces, buscamos este efecto de reducción que se llama Noise Reduction. Así que, lo cogemos, lo arrastramos y lo dejamos caer aquí en el clip. Y en esta ventana podemos aplicar el efecto de una forma automática o de una forma manual. La forma automática no queda mal si el ruido de tus fondos es como ruido ambiental. Es decir, no es un ruido puntual, por ejemplo, la voz de alguien. Y en el caso, pues, de la manual es si quieres hacer el ajuste como mucho más preciso. Y para ello, voy a hacerlo. Así que, cojo esto y lo pongo aquí. Y, como te he dicho, vamos a analizar este sonido, este silencio, para que el programa, pues, baje más esa reducción de ruido y se aplique a todo el clip. Pero primero tiene que hacerlo en una zona donde no se escuche absolutamente nada que no sea el ambiente, en este caso, el ventilador. Así que, coloco aquí el cabezal, le doy aquí al botón de analizar y le doy al play, que le puedo dar a la tecla de espacio. Y también a la tecla de espacio para darle al stop. Vale, le he dado al stop una vez que ha estado reproduciéndose y vuelvo a darle aquí al botón de analizar. De esta forma ya habré desactivado este análisis, así que de primera ya estaría reducido más ese ruido. Que para verlo, bueno, voy a desactivar esta opción y así es como se escucharía de forma original. ¿Veis? Si voy activando y desactivando se nota muchísimo el antes y el después. Pero aún así, si no te has quedado conforme con el resultado que has obtenido, haciéndolo así, pues aquí tienes estos ajustes, que está el umbral, el ataque, la sensibilidad, proporción, frecuencia, seco, húmedo, volumen. En donde básicamente sería ir ajustando estas opciones para ir reduciendo el ruido. Que por cierto, tengo un vídeo en el canal donde explico mucho más detallado todas estas opciones y para qué son. Y una cosa, para volver estos ajustes a su modo original, es decir, a su posición original, lo que tienes que hacer es hacer doble clic aquí encima. Por ejemplo, si yo toco el umbral y lo pongo así, pero luego quiero volverlo otra vez a su posición de antes, hago doble clic y vuelve. Vale, dicho esto, voy a empezar a hacer unos ajustes. Que de primera voy a empezar con el umbral. Que básicamente con el umbral lo que estoy haciendo es seleccionar un nivel de decibelios al que quiero que este efecto que acabo de aplicar de reducción de ruido se aplique. Así que voy a ir ajustándolo mientras voy reproduciendo esta parte. Vale, yo cojo esto aquí. Después de esto está la opción de ataque, que es lo rápido que entra o termina este efecto de reducción de ruido cuando empieza mi voz. Así que directamente me pongo aquí, donde ya va a comenzar mi voz para empezar a ajustarlo. Vale, así lo voy a dejar de momento. Luego la sensibilidad es la reducción de ruido al propio ruido. Así que también la voy a ir ajustando. Pero voy a hacerlo otra vez desde esta zona de silencio. Luego sigo con la proporción. Después de esto voy a seguir con la atenuación para ajustar la frecuencia. Que es el volumen al que lo bajamos, básicamente. Y por último entro en la opción de salida, en donde están los ajustes de seco, húmedo y volumen. Bueno, seco y húmedo, la principal diferencia es que seco, cuanto más cerca ponga este ajuste en seco, más original se estará escuchando el sonido del audio. Es decir, sin haberle aplicado el efecto. Y cuanto más cerca esté de la opción de húmedo, más se estará notando el efecto de reducción de ruido que acabo de aplicar. Así que empiezo. Y por último voy a tocar el volumen, que básicamente es el volumen del vídeo. Y bueno, ya he terminado de hacer todos estos ajustes. Así que vamos a ver la diferencia que hay con el audio original, en donde se escuchaba muchísimo más el ruido de fondo. El ventilador en este caso. Y luego con el efecto aplicado. Así que voy a empezar con esto desactivado, es decir, con el audio original. Y voy a ir dándole de forma alternativa para que veamos la diferencia mientras se está reproduciendo a la vez. Así que coloco el cabezal aquí al principio. Y voy a desactivarlo primero para que veamos cómo se estaba escuchando de forma original. Y bueno, voy a empezar directamente desde... Y se escucha bastante menos el ruido de fondo. Sobre todo también cuando empiezo yo a hablar, que obviamente mi voz se escucha también clara, pero siempre quitándole ese pequeño fondo de ruido que tenía. Que a veces es un poco imperceptible, porque si no paras de hablar, pues obviamente no estás dejando mucha oportunidad que se escuche lo que hay de fondo. Pero a veces las zonas de silencio sí que se escucharían. Y una vez que hemos hecho todos los ajustes, solamente le damos a cerrar y ya estaría. Y bueno, vamos ya con la última parte de este vídeo que realmente no sé qué ha pasado con ella cuando originalmente la grabé. No lo sé, unas cosas más raras me han pasado, así que la voy a volver a grabar con otro ejemplo. Seguramente este no es el mismo que estáis viendo, pero es un vídeo que he cogido de ejemplo para explicar cómo grabar voz en off aquí en DaVinci Resolve. ¿Y para qué te serviría la voz en off? Pues por ejemplo, si se te ha quedado colgado el vídeo, es decir, si una vez que lo estás editando ves que se te pone la pantalla negra o la pantalla verde, pues en un momento puedes grabar tu voz en off y explicar qué es lo que ha pasado o bien seguir con la explicación con la que estabas. Bueno, eso es un ejemplo, pero hay un montón más para poder utilizar voz en off. Así que para grabar voz en off aquí en Fairlight, lo primero que vamos a hacer es crear otra pista, porque si empezamos a grabar justamente donde está aquí, en esta primera pista, que es el audio 1, bueno, el audio 2 está la música, que está un poco más atrás, pero me he traído aquí el audio de mi voz, porque, bueno, para no hacer más líos, pero que quede claro que hay una segunda pista en donde está la música. Así que lo que tendría que hacer, en mi caso, es volver a crear otra pista más, que en este caso correspondería al canal 3, a la pista de audio 3. ¿Y esto por qué? Porque cuando empiezas a grabar voz en off, si lo empiezas a grabar justamente en un canal donde ya hay un audio, ya sea de tu voz, ya sea de la música, de lo que sea, lo que se grabe en voz en off se grabaría encima de lo que hay. Y por tanto, ya sea tu voz, ya sea de la música o lo que sea, desaparecerá esa parte en la que ha sido grabada la voz en off. Así que para evitar eso vamos a crear una nueva pista. Y para ello hacemos clic aquí en un espacio con el botón derecho y le damos a agregar pista. Obviamente le damos a agregar estéreo. Y ya tenemos la pista 3, que es en la que podemos empezar a grabar voz en off. Entonces ahora el siguiente paso es crear una entrada de sonido, que para ello nos vamos aquí al mezclador, y obviamente no se está viendo esta parte porque tengo que estirarla un poco más, para que se vea el canal que acabo de crear, que es el canal 3. Entonces para crear una entrada de sonido le voy a dar aquí a ninguna y voy a seleccionar entrada. Una vez estoy aquí le voy a dar al micrófono 1, que es el que yo ahora mismo tengo, y lo que acabo de señalar es que quiero que la entrada de sonido se haga a través de este micrófono, pero que se grabe en el canal 3, en mi caso en el canal 3, porque es el que acabo de crear. Entonces le daría al canal 3 y para ello señalo estos dos, para que sea de izquierda y de derecha. En tu caso seleccionas el canal específico que hayas hecho para grabar esta voz en off, ya sea el canal 2 o el canal 1 o el 3 o los que hayas hecho. Y una vez tengo esto así le voy a dar a asignar. Y en cuanto le da a asignar le voy a dar a cerrar esta ventana. Y ahora para decirle al programa qué canal queremos en el que se grabe, le voy a dar aquí, en el canal 3, en mi caso, y le voy a dar aquí a la letra R. Y hasta este punto probablemente tu voz se estará escuchando duplicada, es decir, estará siendo como un eco de tu voz y seguramente sea una distracción a la hora de que tu grabes. Así que para evitar esto, de que esté en la voz duplicada, le vamos a dar aquí, a este icono. Y con esto lo que estaremos consiguiendo es que ya no escuches tu voz, sino que solamente hables. Y para empezar a grabar colocamos el cabezal, el cabezal de tiempo, justamente en la zona en la que queremos que empiece nuestra grabación en off. Así que una vez hemos colocado el cabezal justamente donde queremos, sin más, es darle a este icono, que significa el de grabar, y simplemente empezar a hablar. Prueba de grabación en voz en off en Fairlight en DaVinci Resolve. Y como ves, para parar justamente la grabación le he dado aquí, al símbolo de detener, al stop. Pero también para que se pare la grabación le puedes dar a la tecla de espacio e igualmente funcionará. Vale, y ya tenemos la voz en off grabada. Ahora, para escucharla sí que vamos a tener que darle otra vez a este icono, que es el que habíamos desactivado para no escucharnos. Y bueno, en cuanto lo desactivamos, le damos a reproducir y escuchamos lo que hemos grabado. Prueba de grabación en voz en off en Fairlight en DaVinci Resolve. Y antes de que te vayas, es importante que sepas que te voy a estar dejando un regalo por aquí, que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos, y que no sé hasta cuánto tiempo lo voy a estar dejando disponible. Por ello, accede ahora. Y además de eso, si te ha gustado este vídeo, puedes dejar tu like, y tampoco olvides suscribirte para no perderte el siguiente vídeo. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.